Vámonos con más información. Alejandro, de 21 años, fue de las personas que se salvaron tras el accidente del metro. Aunque señala que las autoridades no han ofrecido ayuda psicológica para superar la experiencia tan traumática. Es una bendición totalmente. Es algo que en el momento de la tragedia no lo esperé. Realmente en el momento en el que iba cayendo dije hasta aquí llegué. Hasta aquí está todo. O sea, todo lo que he hecho en esta vida está aquí. Alejandro, un joven de 21 años, sobrevivió milagrosamente al accidente de la línea 12 del metro cuando se dirigía hacia su trabajo. Pues prácticamente la vida le dio una segunda oportunidad. Volteo y tengo de frente a un señor que tiene, pues, mutilada la mano, literalmente. Entro en pánico porque, pues, estaba en estado de shock y no sabía qué había ocurrido, ¿no? Como pudo, salió del vagón en que se encontraba atrapado y pidió ayuda para llamar a su mamá, quien inmediatamente acudió a buscar a su hijo. Aquí pueden ver a una madre preocupada por su hijo porque le acaban de hablar de que se cayó el metro. Un pinche metro que está mal hecho. Que no le dan mantenimiento. Tras la desesperada búsqueda, finalmente se encontraron y el abrazo entre madre e hijo fue inevitable. Fue literalmente como volver a nacer. Después de haber vivido algo tan traumático, el que llegue tu mamá y te abraza es algo que no tiene precio. A la vez alivio al verlo y, pues, ahora sí que volví a nacer, volví a nacer. Le digo, ahora sí que tiene otra oportunidad de vida que Dios le ha dado. Tras las lesiones sufridas, estuvo internado hasta la tarde de este martes en el hospital de Joco, pero en cuanto a la experiencia traumática, no ha recibido ningún ofrecimiento de apoyo psicológico por parte de las autoridades correspondientes. Trabajando suficiente, he estado ganándome la vida lo más honradamente posible para poder volver a estudiar. Porque me gusta mucho la gastronomía, me gusta estar en la cocina todo el tiempo. Y creo que la lección más grande es que no deje mis sueños, ¿sabes? Entonces yo digo que sí se deben de ser responsables. Esto se pudo haber evitado, se pudo haber evitado esta, ahora sí que esta tragedia, porque no fue un accidente pequeño, fue una tragedia. Con imágenes de Raúl Sánchez, para Telediario, Paola Betancourt, Ciudad de México.